Porque usted debe estar bien informado día con día. ORP Comunicaciones presenta la mejor información en ORP Noticias. El presidente de Coparmex Delegación Tuxtepec, José Rodrigo Bravo Guzmán, considera que actualmente no es el momento idóneo para invertir en nuestro municipio. Para invertir siempre hay momentos buenos para invertir. Ahorita consideramos que no es el momento. Hay que esperarnos. Estamos pasando por una recesión económica. Hay otros lugares en la República Mexicana donde la economía está más activa. Y sería buscar otros horizontes. Ya llegará el momento en que la economía local aquí de los dos pueblos se componga. Entonces viene el repunte y rápidamente empiezan a florecer las inversiones. De agarrar a invertir en este momento, pues verdaderamente con las ventas, en términos generales, de todo lo que se consume en la región, ¿a quién se les va a vender? Vemos que el centro de la ciudad, lo que es independencia, pues está muy contraída la economía. Vamos hacia la plaza comercial y vemos que hay locales totalmente vacíos. Sí hay flujo de gente que sale a pasear y todo porque no se van a caer encerrados, ¿no? Buscan distraerse, pero no hay consumo. Entonces hay que esperar a que la economía repunte, porque pues el invertir implica buscar apalancamientos con la banca y obviamente pues hay que pagar. Entonces hay que ser muy cautelosos a la hora de pensar en la inversión. Esto al afirmar que hay otros lugares en la República Mexicana donde la economía está más activa, así que es mejor buscar otros horizontes. Uno de los grandes problemas que tenemos en Oaxaca es las manifestaciones de la sección 22, muy respetable los puntos de vista de los maestros, pero esto lo que trae más que presionar al gobierno estatal o al gobierno federal, lo que trae es que ahuyenta la inversión y lo que más necesitamos los oaxaqueños es que llegue la inversión a Tuxtepec para que se creen y se generen nuevas fuentes de empleo, que los jóvenes que están egresando a las universidades, que están emprendiendo negocios, pues tengan la oportunidad con otras inversiones, pues empiece a haber desarrollo regional y tengan la oportunidad de aprender nuevos negocios. Entonces eso es lo que nos golpea a Oaxaca, las manifestaciones sociales y no nada más de la sección 22, sino de diversos grupos sociales. Claro está que muchas de las manifestaciones pues se pueden inhibir siempre y cuando haya inversión y haya creación y generación de empleos para que haya mayor estabilidad para las familias oaxaqueñas. Para ORP TV, Carlos Abad.